¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos, Millonarios 2, Equidad 2. Decía José Mourinho, que creo que es alguien que sabe mucho de esta vaina del fútbol, que cuando un equipo se acostumbra a perder, cuando un equipo se acostumbra a no ganar, pues retomar esa victoria es complicado, y que por eso no hay que dejar que los equipos entren en esa rutina de no ganar, de no ganar, porque empieza a convertirse en una carga, en una piedra muy grande de sobrellevar. No sé si le está pasando eso a Millonarios, del 26 de septiembre, un partido que le ganamos a Petrolería 2-1 acá en Bogotá, pues no le hemos vuelto a saborear la victoria en un partido oficial, Millonarios no lo ha hecho. Uno es con el profesor José Luis Pinto y estos tres partidos que llevamos con el profesor Gamero. Pero es hora, espero yo que el profesor Gamero lo haga, pues que revise también algo de eso, porque es impresionante cómo se nos han ido los puntos de los últimos dos partidos. Millonarios se empieza lento, en Cúcuta jugamos mucho mejor al principio, aquí contra Kida no tanto, pero sin embargo Millonarios se recupera del gol, Millonarios se pone arriba en el marcador y no le llega, no le llegaba Cúcuta, no le llegaba Kida. Partido controlado, incluso yo, gente dice que cancherea, pero yo digo que es que no, están finos, porque por todo el partido tienen, y en el partido Cúcuta, pues incluso cuando iba 0-0, pues los pases a veces se quedan cortos, los pases entre líneas no están saliendo bien, las diagonales se están haciendo tarde, y sin embargo el gol llega, sí, este es el primero con más berraquera, con más temperamento que otra cosa, pero el gol está llegando, o sea, están llegando los goles, y el equipo se pone arriba, y de un momento a otro el partido parece controlado, es que no entiendo, el partido está quieto, no le estaban llegando a Millonarios en Cúcuta, no le estaba llegando a Equidad, salvo por ahí un error de Fariñas, y en un momento nos cobran el error individual, ahí otra vez se paran detrás de Duque, se para alguien ahí detrás de los dos centrales, y pues triangulan y dejan, dejan de los dos volantes centrales, y dejan mal parado al equipo, y en el pase filtrado, sin ver el gol otra vez, porque desafortunadamente la gente de Winxport, pues nos secuestraron hasta los goles ahora parece, pues no pude ver el gol otra vez, en repetición, pero lo que se vio en el estadio era que Fariñas podía hacer mucho más por eso, que tirársele al bulto al jugador, desafortunadamente se equivocó, y esto no es caerle al jugador, que cuando se equivoca, pues se equivoca, entonces el Wilker se equivoca, y nos deja ahí con el 2-2, y pues ya fue imposible remontar el marcador, tenaz, no me gusta que el equipo se entre en esta racha, de no ganar, de no ganar, de no ganar, porque además el jueves hay que ganar como sea, y ojalá no dejarnos hacer goles, entonces termina uno como aburrido, termina uno pues ya, más allá del impute, perdón la palabra, que dio todo lo que pasó con el árbitro, que ya voy a hablar de él, pues termina uno aburrido y cansado de lo que pasó, en este partido de millonarios, que desafortunadamente no pudimos ganar. Le preguntaron al profe Gamero, por el árbitro, y él de primerazo dijo que no se iba a referir al tema, porque si él decía lo que pensaba, pues le iban a poner 10 fechas, y él quiere dirigir a sus muchachos, tal cual fueron las palabras que utilizó el profesor Gamero. Pero bueno, nosotros sí podemos decir lo que vimos, y vimos un desastroso arbitraje, en un árbitro que es desastroso siempre. Alguna vez, hablando con el profe ruso, antes de un partido, en una conversación informal que teníamos, me dijo, nos toca Inestrosa, Inestrosa es el peor árbitro que tiene el fútbol profesional colombiano, me lo decía. Y tiene razón, qué desastre de árbitro. Un penal, un penalazo del primer tiempo, un penalazo del primer tiempo, una mano. Y hay otra mano por ahí, que de pronto también pudo haber sido penal. Y luego el penal contra Airon en el segundo tiempo, que es penalazo gigante. Estalimota pegó, 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 hasta que, cuando ya le sacaron la amarillera, pero ya le sacaron la roja. a Mier, a Mier, a Mier los últimos tres minutos lo dejó de echar, wey, un árbitro perverso. Y en la jugada del gol, pues hombre, repito, hay que verla, porque incluso los periodistas se estaban quejando, que los señores de Wink, que ahora tienen, en teoría, 14 cámaras, pues nos mostraron una cámara, para ver bien, qué fue lo que pasó. Yo estaba de frente a la jugada, y el balón le quedaba a millonarios, el balón era de millonarios para mí. Y eso, no sé, de pronto, según también vi, pues le pegó, el último balón le pegó al jugador de la equidad. Pues hombre, hay una jugada de fair play. A mí no me gusta mucho el cuento del fair play, porque me parece que lo utilizan para hacer tiempo, para ganar minutos, o sea, para todo utilizan el fair play, sobre todo un equipo de Alexis García, menos para lo que es el fair play. Por eso, pues no me gusta mucho el tema del fair play, sino seguir jugando, y el árbitro para el partido, el árbitro sé que dictamina. Pero sí había algo de, como decía el profe Gamero, de lealtad en la jugada, por parte de Pacheco, creo que fue el que sacó el paso, y de penaltad que hizo el gol. No fue así, también fuimos ingenuos, y hombre, para la próxima, espero que a Mirari nunca más le vuelva a pasar eso, yo, yo fuera presidente de millonarios, lo primero que haría hoy decir a mis jugadores, y al profe Gamero, prohibido cualquier cosa de fair play. El árbitro es el que dictamine cuando se para, cuando se bota el balón, nada que hacer. Nosotros a jugar, y para adelante, porque desafortunadamente, equipos y técnicos, como el señor Alexis García, pues se aprovechan de esa situación. Entonces, ojalá, ojalá, los millonarios aprendan de esto, y hay que ser un tris más avispado. Desafortunadamente, aquí, el vivo, el vivo, el vivazo, de una mala manera, pues, se ganó el premio con el gol ese de Peralta. Volvió a repetir el tema de los internos, de jugar 4-3-3, con Maca y con Pereira como internos, no enganche de 10. Parece que Pereira lo siente más, y llega más al área. Maca trata de hacer el pase, trata de ser, digamos, asociarse diferente. Pereira, más frontal, más directo. Y Duque está jugando bien, sabe que Duque está jugando bien, está muy ordenado, no está tan acelerado, y ahí en la mitad se está haciendo buen juego. Desafortunadamente, bueno, el gol que ya comentaba, que me parece que, que le están ganando las espaldas a los volantes, y los centrales no están apretando ahí en el momento bien. Sin embargo, Paz y Vargas tuvieron un buen partido, sobre todo Paz, Bertel por ahí, unos errorecitos de marca, y saliendo, bueno, el pase-gol que hizo, y Elvis Perlaza ha salido un poco más. Es que, encima, no estaba jugando mal, no estaba teniendo un, o sea, no hizo un mal partido en general. Antes del gol del, del, de, de la equidad, pues, algo que dice el profe Gamero, que a mí me gusta, es que no se acelera a tirar pelotazos, a mirar, o sea, resolver como sea, no, sino hacer un estilo de juego, a tratar de buscar el hueco, a tratar de, tratar de buscar, pues, la asociación para generar las oportunidades de gol, y ahí estaban llegando, ahí estaban llegando de a poquito, desafortunadamente, pues, el gol, pues, desbarató todo, vino el empuje, me gustó como la reacción que tuvieron, echar para adelante, y, y el gol de Pereira. Afortunadamente, es que con el empate, pues, o sea, uno sí, como dice el profe Gamero, que también no entiendo, que el equipo va evolucionando, y se está yendo mejor, sí, profe, pero, pero sin los puntos es muy berraco, y más acá en Bogotá, mucho más con Millonarios, es muy berraco sin los puntos, pues, esperar que la gente, que los hinchas, estemos tranquilos. Dos puntos en tres partidos, difícil, dos partidos de local, difícil, difícil, profe Gamero, difícil el tema de puntos, y más en un torneo, donde solo van a clasificar cuatro, cuatro finalistas, muy difícil está el tema para el profe Gamero, hay que hacer una remontada de esas de profe Gamero con el Tolima, a él siempre los equipos se le demoran en empezar, se les cuesta, históricamente ha sido así, el problema es que no estamos, digamos, en Tolima, que es más fácil esperar, más fácil aguantar, aquí se necesitan los resultados, y se viene ya la Copa Sudamericana, se viene el partido frente a Luis Uredi, donde hay que ganar, y no hay que dejar hacer goles, o sea, tenemos que sacar el arco en cero, y hasta el momento ha sido un problema para Millonarios, en toda la pretemporada, con todos los partidos oficiales, ha sido un problema sacar el arco en cero, todavía no cuajamos, hacer un partido sin errores individuales, porque eso es lo que nos está matando, los errores individuales, nos están acabando, nos están matando, y en todos los partidos, hay de esos, y todos los partidos, ha significado gol, también hay el profe Gamero, tiene razón cuando dice, que ha habido algo de mala suerte, que cada error es gol, pero hombre, hay que disminuir mucho más, el tema de los errores, y estar más atentos, no puede Wilker, salir de ese modo, no podemos estar tan dormidos, hoy en el primer gol, no puede pasar lo de Vargas, que se confía en Cúcuta, lo de Brainer Paz, que tuvo un partido para el olvido, y lo de Vanguero, que se equivocaron, y pues dejaron el equipo mal parado, los goles frente al Pasto, los errores individuales, nos siguen costando, y hay que tratar de reducir, ese riesgo al mínimo, y hay que ir por el tercer gol, profe Gamero, hay que ir por el tercer gol, hay que ir por el tercer gol, no nos podemos quedar en el 2-1, y tranquilizar, bajamos mucho la velocidad, todos los jugadores la bajan, empiezan a echar para atrás, tranquilos, Zapata es uno, hasta que Millonarios va ganando, apenas empieza a ganar Millonarios, Zapata empieza a hacerlo, lo más fácil, no a encarar, Silva también igual, todos, Iron, el Tico, todos los jugadores, desafortunadamente, al ir ganando, bajan la intensidad, y eso no puede ser, Próximo partido de Millonarios, entonces el jueves, Always Ready, es Copa Sudamericana, que ganar, y hombre, yo pensé que era el partido de ganar, que íbamos hoy a estar, tranquilos, contentos ya, el equipo para arriba, y pues hombre, no, no se nos dio, hoy otra vez, perdimos los puntos, y faltaron los 5 minutos, y luego el arquero, también saca esa, de Hansel, y el penalti, bueno, ya hablamos del señor Inestrosa, que es un árbitro, malísimo, malísimo, como árbitro, entonces, el próximo jueves, a las 7 días, sin carro, va a ser complicado, la movilidad, los que vayamos a ir al estadio, pues tratar de llegar, bien tempranito, para, pues para, para no sufrir, a la hora de la entrada, del partido, que me imagino, que sobre las 7, va a estar un poco, complicada, no olviden suscribirse, acá donde dice, suscribirse, Facebook, Twitter, e Instagram, estamos como a las 5 de Millos, pásense por losmillonarios.net, estamos vendiendo el libro, del minuto 85, para que lo compren, la suscripción, a la nueva revista, y pues, hombre, lunes harto, yo de verdad, salí, aburridísimo, del estadio, después del mal genio, del momento, ya no pasa, sino aburrido, aburrido, con todo lo que está pasando, de los resultados, de Millonarios, que no se dan, aunque, sí creo que estamos jugando mejor, que el semestre pasado, y jugando mejor, que al principio, de que frente a Pasto, pero, pero sin los puntos, es muy difícil, uno sentirse tranquilo, y más, clasificando cuatro, no más, y más, teniendo la copa sudamericana, jueves, hay intranquilidad, y la gente tiene, por qué estar intranquila, no olviden comentar acá, cualquier cosa, que tengan que comentar, que mañana, ahí las 5 de Millos responde, entonces vamos a escoger, cinco, cinco comentarios, para responder, y para charlar, sobre, sobre esos temas, que ustedes mismos, los suscriptores proponen, vemos entonces el jueves, ojalá, ojalá, con los primeros tres puntos, y ojalá, sin recibir goles, esta fue la 5 de Millos, chau.